Bueno chicos y chicas, bienvenidos a una nueva aventura, estamos en Crisis 3 y bueno, este juego tenía muchas ganas de pasármelo, sinceramente, la verdad es un juego de acción donde, bueno, se puede hacer sigilo, se puede llevar camuflaje se puede llevar de todo, ¿no? nanotraje vamos a empezar poniendo el idioma en español, porque es que no lo vamos a poner en inglés porque no estamos en Inglaterra, ¿no? estamos en España bueno, vamos a ver, a ver qué tal se nos da este juego, porque la verdad, bueno, es muy corto, lo he probado, ¿vale? he hecho ya el tutorial, lo he probado todo y ya sé cómo va la recarga, cómo se dispara, cómo se sarta, todo, ¿vale? vale, este juego se graba automáticamente, por lo que se ve por aquí y bueno, vamos a meternos en opciones, vamos a ver juego vale, esto lo dejamos así el sonido, todo esto ya lo he arreglado el volumen y el sonido, los efectos y el sonido del juego están muy bien brillo, lo ponemos en 60 los bordes de la pantalla están perfectos y esto no sé lo que es, pero bueno, lo dejamos así vale, ahora vamos a poner nueva partida y lo ponemos en veterano, ¿vale? lo vamos a poner en difícil super soldado no lo voy a poner porque ya eso es demasiado ¿vale? para empezar es mejor en veterano así que bueno, vamos a comenzar esta nueva aventura, espero que la disfrutéis, gente ¿quiere jugar el tutorial? vale, no le voy a dar a que no porque ya lo he hecho vamos a escuchar lo que dicen, ¿vale? hace 23 años los chef alienígenas invadieron nuestro mundo los detuvimos los detuve pero la corporación Shell aprovechó la oportunidad descubrió el vacío ilegal y aumentó su poder e influencia hasta llegar al borde de la dominación mundial Shell nos ha pillado por sorpresa incluso a mí me llaman Prophet y soy el único que sabe lo que va a ocurrir Shell no es la auténtica amenaza de nuestro mundo el alienígena más poderoso el chef alfa aún vive me mostró una visión del futuro bueno, bonita presentación, ¿eh? me gusta mucho, ¿eh? vaya gráficos que tiene el juego ¿sabe lo que me motiva? lo que yo creo el ser un buen soldado se reduce a una cosa a una sencilla pregunta ¿qué estás dispuesto a sacrificar? recuérdame cuando vinieron con el nanotraje sacrifiqué a Lawrence Barnes el hombre para convertirme en Prophet la máquina de combate cuando mi propio cuerpo se resistió lo sustituí como si fuera una pieza de repuesto la victoria cuesta cada vez pagas un poco más tuve una visión de lo que ocurriría y ya no pude hacer nada por detenerlo cuando la mejor máquina de combate falla ¿qué podemos hacer? ¿qué puedo hacer? tiene muy buena pinta el juego muy buena pinta bueno, no me he pasado nunca el Crisis 1 y el 2 nos vamos a pasar el 3 directamente bueno, hay otra cinemática ¿cómo le ha partido el cuello? chaval chaval se me olvidó deciros que es un juego en primera persona ¡qué guapo, tío! parece un cibor, eh está muy guapo, chico y tú lo traje Bueno, chavales, vamos a ver Lo que sale ahora Bonita pistola Que nos ha regalado el amigo Mira, de aquí es donde hemos salido, gente Bueno, yo soy el cyborg Por lo que se ve Bueno, vamos a ver Se controla más o menos igual que el Call of Duty, tío Mira, los juegos de guerra siempre me han gustado La verdad Mando Romeo, aquí Romeo 1 Iniciando distracción Cambio Recibido, Romeo 1 Tenemos que conseguir que entres en el interior de la cúpula Va a estallar una guerra ¿El Sefa, Elfa? No ¿Recuerdas aquellos tipos que te dispararon armados con cabolta en Siberia? ¿Los tipos que te tuvieron hibernando quién sabe cuántos años? ¿Los tipos que me arrancaron el nanotraje de la piel? ¿Los tipos que iban a hacerte lo mismo a ti? ¿Sel? Esos tipos Todo esto es interesante escucharlo Porque para enterarse de la historia Eso no me dejaba... No había nada ahí en la caja Le pesa el culo a este hombre Ah, mira, puedo poner silenciador Qué guapo, tío Le puedo poner todo lo que quiera al arma Es increíble Estamos cruzando la puerta principal La sorpresa será nuestra mejor baza Nadie está tan loco como para hacer esto Vale, vamos a prepararnos por si acaso Hagámoslo en silencio Tenemos equipos aéreos de reacción a la espera Venga, hijo de puta Tomar por culo, zorra Este juego me encanta cogerlos del cuello Me encanta, tío Es un juego de sigilo Y es que estos juegos son los que me gustan a mí Ahora tenemos el camuflaje activado Que no me ven No me pueden ver Vamos a ver cómo lo enganchamos Vamos a intentar dispararle en la cabeza No me ha salido muy bien Pero bueno Este hombre casi me ve Si no le llego a dar el camuflaje Me ve el hombre Ha desaparecido ¿Dónde está? No, se me ha gastado Se me ha gastado Me cago en la puta La ventaja que tiene este juego Bueno, va Es que hay otro allí No me fío Venga, que estoy aquí Hijo de puta Hostia, pues no está nada mal el juego La verdad, eh Vamos a ver Por aquí puede haber alguno más No me puedo guiar Aquí abajo Venga, perro Muérete Hostia, este lo voy a pillar Por las espaldas Vamos a ver si le clavamos el cuchillo Ahora que no me ve con el camuflaje Ala, venga Duerme Esa ahí está mi compañero Susto que me ha pegado el cabrón Se esperan cortes eléctricos provocados por los daños que la tormenta causa en la red eléctrica Que pensaba que era un enemigo, tío Y era mi compañero Bueno, esta arma tiene buena pinta, eh Lo que pasa es que creo que no tiene silenciador Vamos a ver Vale, ya está Romeo 1 Avanzamos hacia el objetivo Cambio Eso era algo lioso Quizá necesites esto Un arco, tío ¿Un arco? Sí Ahora eres una máquina de matar invisible y silenciosa No está mal el chisme ¿Te gusta? No Es que no has oído la mejor parte Los láseres de carbono han acoplado ese arco a tu nanotraje Tienes suficiente energía cinética para abatir a un rinoceronte Y cabezas intercambiables para que puedas disparar cargas explosivas a cualquier objetivo Y lo mejor de todo Te mantienes camuflado ¿No te gusta? Sí, hombre Ya voy Bien Ahora en marcha Qué guapo, chavales El arco está guapísimo, eh El arco está, pero vamos Fijaos lo que le puedo poner, tío Explosivo con fuego Le puedo poner de todo Romeo 1 Hemos alcanzado a Foxtrot 4 Explosivo preparado y a punto Cambio Vamos a ir a echar a este Venga Menos mal que le he dado al camuflaje Porque este hombre me veía Venga, muérete Joder, puta Vamos a ver Por aquí puede haber alguno No me fío Quiero probar el arco A ver cómo va ¿Qué me han visto, tío? No sé dónde me están disparando La verdad Creo que están arriba, eh Vamos a mirar por aquí Toma A eso lo he dejado cojo para una semana Me parece que no me han visto Es que, claro Me pongo el camuflaje óptico Y no me ven Mira, muérete A este le parto el cuello Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, que me matan tú Como reparte el arco, eh Joder ¿Dónde está el que me está disparando? Me cago en su puta madre, tío Yo creo que está arriba, eh Pero no puedo subir ahí arriba No sé por qué Voy a subir por aquí A ver Vamos a ver Me está disparando Alguien por ahí No sé dónde está, tío Nada, vamos a dejarlo Venga, compañero Que llegas tarde Venga, vamos a ver Se supone que tenemos que entrar por aquí Por esta puerta Se ve que las puertas las abre el compañero A mí solo me deja abrir algunas puertas Pero la mayoría las está abriendo mi compañero Venga, muérete, perro Había una ahí dentro Y las pistolillas ya no te digo nada Venga, ¿vas a abrir o qué? Ah, vale Tengo que piratear Tengo que piratear todo esto Vale, ya está Pirateado ¿Dónde coño nos estamos metiendo? Esta es la sede de Seth Tienen mil o dos mil unidades de operaciones especiales ¿Y el Seth? Vamos, compañero Los alienígenas están acabados Ya debería saberlo Esto qué cojones es, tío ¿Eh? Se ha mosqueado el muchacho Cuando te despellejan Estás despierto, ¿sabes? Muchos chicos murieron gritando Se les paró el corazón de la impresión ¡Hombre! Déjate de pantallas Y vámonos de aquí Bueno, vamos a ver Si abre ya la puerta Porque es muy pesado el tío este Punto de control, vale O sea, si nos matan Empezamos desde aquí A mí no me deja subir ¿Qué cojones me estás contando? Bueno, pues tengo que echar yo por aquí Venga, vamos allá Dice el tío que me va a esperar desde allí No sé Vamos a ver Porque aquí no me fío Vamos a poner el camuflaje Vale, perfecto La pistola parece que reparte bien Y el arco, pues ya no te digo nada Me han visto, tío Me han visto, qué cabrones, tío Ahora tengo que Que buscarme la vida yo solo por aquí Vale, munición Perfecto Vamos a probar esta arma A ver cómo va Pues es que no sé quién me está petando Me están disparando, tío Maldito helicóptero, tío Me decía yo Aquí me estaba disparando Y era el helicóptero Hostia, que me matan tú Tengo que salir de aquí Uf, me agacho, me agacho Vale, vale Nos ponemos el camuflaje por si acaso Madre mía Me voy a esconder aquí Porque es que, madre mía Hay un helicóptero arriba ¿Qué pasa? Qué falso No se rompe, tío Le estoy disparando al bidón Y no se rompe el bidón Ahora, coño Venga, muere Hijo de puta Vamos a piratear esto Rápido Rápido, rápido Aguanta Estaré contigo enseguida A la mierda Cante de planes ¿Seguro que te las podrás arreglar? Que te den No necesite un puto traje de buceo ¿Y ahora qué, tío? ¿Por dónde entro ahora, tío? ¿No me deja entrar por esta puerta? Ah, vale Se ha tirado media hora Para abrirse la puerta Madre mía Ah, mira Aquí podemos probar nuevas armas Hostia, qué guapa está esta, tío Me quedo esa, eh Esta tiene punto rojo Que es lo que me viene a mí bien Para disparar desde lejos A los enemigos Así que, bueno Me la dejo O sea, podemos llevar cuatro armas, tío No me lo puedo creer El arco Dos armas más Y la pistola, ¿no? Por lo que se ve aquí Vale, vale Este va a ser el primero en caer Esta prostituta que hay aquí Venga A la muerte, perro Le he dado en toda la cabeza En toda la mollera Madre mía Qué guapo está el arco, eh Cómo reparte el arco, tío Y es que lo bueno Es que lo puedo acercar Como si tuviera azul Vale, vale Hemos eliminado ya A cuatro por lo menos Y no me han pillado todavía Porque tengo el No se me ha gastado todavía El camuflaje Aquí arriba hay uno Ese está muy lejos A ver si no lo puedo dar, tío Tenemos que disparar a saco, eh Y no lo puedo dar, bueno Probablemente seca por la Vaya cómo revienta esta arma, ¿no? Si dispara rayos, tío Flipa ¿Cómo dispara esto, eh? Madre mía Cómo dispara esto, tío Madre mía Que me mata tú Hijo de puta Uff Voy a poner el nanotraje Porque si no Menos mal que tenía el nanotraje Que si no me mataba El cabrón este de mierda, tío Vamos a ver Por dónde hay que echar ahora, tío Vale, por aquí parece que está despejado Como haya más enemigos aquí Me voy a cagar en la madre Que los parió, eh Mira, mira Hay otro aquí, eh Vale, a este le partimos el cuello ¿Cómo me ha visto, tío? Pero si tenía el camuflaje Madre mía Alguien me está petando por aquí No sé dónde Ya decía, yo estaba aquí abajo, tío Es que hay un montón de enemigos ahí abajo, tío Y tengo que tener mucho cuidado Venga, muérete, perro Con el nanotraje podemos aguantar Aunque sea 10 segundos Eso me viene muy bien a mí Vamos, vamos, vamos Esa doble baja Es que esta arma no es normal O sea, no dispara balas Esto dispara rayos, tío De verdad Es increíble Fíjate Madre mía Que me mato, oye Cuidado Sal de aquí, Kanu Sal Fuera, fuera, fuera Energía crítica Vale, yo creo que ya está, ¿no? Está despejado todo Pues si no me va a dar algo, tío Como haya más enemigos aquí Madre mía Esta arma tarda mucho en recargar Me gusta más la otra, ¿eh? Porque recarga más rápido Pero bueno Esta hace más pupa Sinceramente Casi estoy Saiko, he pasado Sí, recibido Reúnete conmigo en el ascensor de la torre Atención Se le está instalando torretas Puedes piratearlas Sí, sí, sí Ojalá pudiera decir lo mismo Voy a piratearla por si acaso Vale Podemos piratear las torretas del enemigo Las podemos piratear Porque si no las pirateamos Entonces nos aniquilan, ¿no? Nos empiezan a disparar Y madre mía Ahora la torreta es como si fuera mía Porque la he pirateado yo Bueno, vamos a entrar Tenemos que piratear esto también Vale, perfecto Y la torreta dispara Cuando yo la pirateo Le dispara al enemigo Uy, qué susto me ha pegado Mi compañero, tío Qué hijo de puta Pensaba que era un enemigo, tío Cuando entremos Me reuniré con mi gente Ahora ya tienes gente Ya me conoces Siempre he sido un jugador de equipo No iré a ninguna parte Hasta que me des respuestas Sí Lo recuerdo La mayoría esclavos por su deuda Shell posee la energía Toda No se pagan las facturas con dinero Sino con trabajo forzado Y por supuesto jamás lo consigues Es lo mejor de todo Estás atrapado en ese esquema De liquidación de deuda Para toda la vida No hay elección Bueno, hay una Luchar Ven Te enseñaré lo que Shell Se ha montado Mientras tú dormías Quizás sí Lo entiendas mejor Hay cinemáticas aquí, eh Madre mía Yo creo que he terminado ya La misión, eh Yo creo que la he completado Sí, porque si sale una cinemática, tío Bienvenido a Nueva York Versión 2.0 ¿Qué han hecho? La ciudad tiene un rastro de energía ¿Y eso por qué? Es Shell Canaliza la energía de la tecnología alienígena Haciendo funcionar su red eléctrica global Con una máquina SEF dentro de esta cúpula No puede ser tan simple Lo es, amigo Liquidas la energía, liquidas a Shell Así de simple No El SEF Alpha me mostró una visión Ya hemos pasado por eso Tiene que haber algún tipo de conexión Profet Los alienígenas son historia Acabaste con ellos Solo quedan algunos descarriados No Hay algo más Si encontráramos alguna pista Cualquier cosa Un indicio Mientras Tú estabas por ahí cazando super alienígenas Que ni existían Shell ya estaba dominando el mundo Necesitamos que vuelvas al mundo real Jefe Necesitamos tu ayuda para detener a Shell Lo que sucede aquí es algo más que una revolución Ya lo he visto Shell juega con poderes que ni siquiera ha empezado a comprender Sea lo que sea Sea lo que sea que están haciendo Provocará el fin del mundo Tenemos que pararles los pies Pues claro que lo haremos En marcha Es más serio Es más serio de lo que pensaba Madre mía Bueno este juego es increíble Pues sí La primera misión la hemos acabado Sí señor La hemos acabado Esto lo veremos en el siguiente vídeo Gente Y en el siguiente vídeo Nos vemos Ya haremos el segundo capítulo Así que bueno Hasta la próxima ¡Gracias!